Aunque el titular de Cámara de Comercio del Centro Histórico de Guadalajara, Mariano Ceja, señala que la venta de las piñatas ha disminuido, los comerciantes aseguran que romper una piñata se volvió una tradición en las fiestas decembrinas, siendo un referente mexicano, y que la demanda continúa aún en 2023. Esto es una tradición que, pues, para seguir, pues, además es un rato para convivir, entonces, pues, si la buscan. Al día, por ejemplo, en esta temporada se venden, yo creo que mínimo, mínimo, así un día tranquilo, unas 20, un día tranquilo. Este, ya, cuando, pues, sí hay gente y eso, pues, sí se llevan hasta unas 30, 40 en el día. Los colores, las fiestas, el cartón, que se queda como un recuerdo, es una tradición que desemboca memorias y festividades, por lo cual hacen un llamado a los ciudadanos a continuar con la tradición. Aprovechamos para hacerle un llamado a nuestra comunidad para que no dejemos caer este mercado, aunque, finalmente, hubo una presencia de este producto tan popular en nuestras familias, queremos, este, nos gustaría mejor incrementar el fomento de la tradición de la piñata, que no se pierda. De repente vamos a ver que hay más propuestas sobre productos extranjeros, o el Santa Claus, o otro tipo de eventos, pero como producto, sí quisiéramos, desde Cámara de Comercio, invitar a las familias. Informo para Noti13, Keren Santillán.